Bendíseme que tuyo soy, bendíseme, lléname de todo tu amor, Señor, toca de nuevo mi corazón, para que vuelva su primer amor. Alabamos el nombre de Cristo Jesús porque es nuestro Dios y Él vive y reina por la eternidad. Cada vez que el ser humano toma tiempo para abrir la palabra de Dios, encuentra bendición. No, anoche encontramos libertad y hoy en el nombre de Jesucristo encontraremos sanidad. Para esta oración de sanidad hoy me acompaña Alejandrina López, quien es la directora de ministerios personales de nuestra iglesia y me acompaña también la señora Zulma Pavón y esta noche estaremos clamando al Rey del Cielo y ella es la directora de Dorcas de la iglesia. Y hoy estaremos orando al Dios Todopoderoso para que el Espíritu de Dios se manifieste en nuestras vidas. Y vamos a orar por sanidad física, vamos a orar por sanidad espiritual y vamos a orar por sanidad mental. Por eso invitamos a todas las personas que tengan una de estas tres dolencias, quizás alguna enfermedad física, quizás alguna enfermedad mental, depresiones, tristezas, ansiedad o alguna situación de enfermedad espiritual, le invitamos que allí frente a su televisor se coloque en pie, al lado de su radio pueda también acompañarnos en pie y si está aquí con nosotros en el auditorio puede estar en pie para que nosotros podamos presentar sus nombres en esta noche ante el trono de la gracia. Oramos. Oramos. Dios Todopoderoso, en estos momentos, mi Dios, nos ponemos en tus manos para que tú derrames tu santo espíritu sobre cada uno de tus hijos, sobre cada uno de tu pueblo. En estos momentos, mi Dios, te pedimos por sanidad espiritual. Tu pueblo necesita, Señor, sanidad espiritual. Cada uno de nosotros hemos venido a este lugar, Señor, para sentirnos cerca de tu presencia, para sentir ese abrazo tuyo, Señor, porque es una gran necesidad la que tiene tu pueblo. Queremos escucharte, queremos obedecerte, queremos amarte y queremos sentirnos, Señor, en tu presencia. En estos momentos, cuídanos, Señor, derrama tu santo espíritu y tu pueblo te dice, gracias, mi Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta noche, con todo el respeto y con toda la reverencia que tú te mereces, invocamos tu nombre. Queremos pedir una bendición poderosa para todos los presentes, para las personas que nos ven a través de la televisión, los que nos están escuchando a través de la radio y aquellos que también están con nosotros a través de la Internet. Estamos viviendo un momento cuando este mundo está contaminado, el mundo está enfermo, el mundo es un caos, hay dolor, hay tristeza y hay angustia en cada hogar. Hay necesidad de salud, el mundo entero está pidiendo salud y está pidiendo sanidad para sus cuerpos. Y en esta noche, Señor, reconociendo que tú eres el médico divino, eres el médico poderoso y reconociendo que tu hijo Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, cuando estuvo en esta tierra, se dedicó a sanar, es que nosotros te pedimos con la autoridad que nos da tu palabra. Te pedimos sanidad, Padre, para aquellos que están enfermos, que en sus casas están pendientes a lo que se va a predicar en esta noche. Que puedan recibir esa bendición especial que nosotros estamos pidiendo para que sean sanos. Hermanos, te pedimos esa bendición con toda la confianza y con toda la seguridad, porque sabemos que a ti te gusta sanar. Hay una batalla en nuestra mente, Dios eterno, y esa batalla donde Jehová y el enemigo de Dios se encuentran, el enemigo se ha encargado de crear ansiedades en nuestra vida. El enemigo se ha encargado de sembrar en nuestro corazón y en nuestra mente depresiones y angustias, pensamientos negativos. Y por eso, Dios eterno, por la autoridad que nos confiere la patria celestial, pedimos que nuestra mente sea sana por tu Espíritu Santo. Que puedas entrar hacia nuestro negativismo, que puedas penetrar allí, Señor, lo más profundo de nuestra mente y sacarnos de esa depresión y eliminar los medicamentos terrenales y llenarnos del uncuendo de la sanidad de Dios. Padre eterno, nosotros no tenemos el poder, pero reclamamos el poder que viene de lo alto para que nuestra sanidad mental, física y espiritual hoy sea real en nuestros corazones. Amén. Por eso, Padre eterno, estamos en pie frente a nuestro televisor, estamos en pie frente a nuestro computador, estamos en pie frente a nuestro radio, estamos en pie junto a nuestro teléfono celular, estamos en pie en este auditorio para que hoy la sangre poderosa de Jesucristo nos sane de todo pecado. Hoy queremos que te manifiestes en nuestra vida con poder. Estamos cansados de sufrir, Señor, de esta enfermedad. Estamos agobiados de nuestras depresiones. Estamos agotados, Padre eterno, de nuestra enfermedad espiritual. Pero hoy, hoy, querido Dios, la sanidad de Jehová se moverá en nuestro corazón. Amén. Y te adoramos y te alabamos esta noche. Porque hoy grandes milagros han de suceder en nuestra vida. Amén. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y en el nombre del Espíritu Santo. Amén, Señor. Y amén. Amén. Y amén. Gracias, Ulma. Gracias, Alejandrina. Señor, no me ruegues que te deje. Tú nunca me dejarás. Quiero siempre estar contigo porque tú conmigo estás. Dondequiera que yo fuere, quisiera estar contigo y tener la seguridad de que tú estarás conmigo. Tienes un pueblo especial para reunirnos en pos. Por eso, hoy quiero, Señor, que tú seas mi Dios. Quiero con sinceridad contigo siempre vivir. Solo así seré feliz por toda la eternidad. Señor, si vivo, cuenta conmigo. Si muero, yo cuento contigo. Nos haremos compañía por los siglos de los siglos. Libro de San Lucas, capítulo 7. Encontramos la porción bíblica para esta noche. San Lucas, capítulo 7. Y vamos a leer a partir del verso 1 en adelante. Qué bueno es saber que te tenemos a ti, amigo y amiga, frente al televisor. Qué bueno es saber que la señal está llegando a través de la radio a tu corazón en toda esta hermosa isla del encanto a través de Radio Paraíso 92.9 y Radio Sol 98.1. Y también alabamos el nombre del Señor por nuestros amigos, nuestra iglesia hermosa sin paredes de www.mayagüez1.org. Hoy abrimos la palabra sabiendo que algo ha de suceder en nuestra vida porque su palabra, ¿qué cosa? Vive. San Lucas, capítulo 7, verso 1 en adelante, dice la palabra de Dios. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró Jesús en Capernaum. Quiero detenerme un momento en este primer versículo del capítulo 7 porque Jesús expresa unas palabras interesantes previo a este acontecimiento que sucede en el capítulo 7. Una de las cosas que Jesús menciona de las palabras que el pueblo escuchó es que el Señor dijo a partir del versículo 43, del capítulo 6 hasta el versículo 45 que el ser humano iba a ser conocido por sus frutos. Y nosotros hemos perdido de vista estas palabras de Dios. Antes de hablar de sanidad, tenemos que recordar que el ser humano será conocido, ¿por qué? Por sus frutos. ¿Cuáles son los frutos que nosotros estamos dando? Hoy el mundo se ha especializado en frutos de discordia. Hoy el mundo se ha especializado en frutos de odio, de rencor y de ira. Hoy el mundo se ha especializado en frutos de venganza. Pero el Señor está diciendo que el árbol que da buenos frutos tiene que ser un buen árbol. Por eso usted tiene que buscar a Dios, por eso usted tiene que buscar la bendición de su palabra, porque el árbol que da buen fruto tiene que ser porque está recostado de la sombra de la palabra de Dios. No hay forma que la gente pueda dar buenos frutos sin Dios. Hoy la psicología ha llamado a esas personas que no tienen a Dios pero que son buenas, le ha llamado gente muy buena moralmente. Que son personas que dicen que no le hacen daño a nadie, pero se están destruyendo a sí mismos. Están destruyendo a las personas que ama. No quizás con asesinándolos, no quizás con una apuñalada, no quizás con un balazo, no quizás con esas palabras que destruyen personas, pero quizás con actitudes. Y por más que usted quiera vivir una vida moral, sin Dios, en algún momento de su vida, sus frutos comenzarán a ser frutos malos. Por lo tanto, la palabra de Dios nos dice a nosotros, previo a la sanidad, que usted tiene que preocuparse por dar buenos frutos. Buenos frutos no es solamente tener hijos buenos, hijos profesionales, hijos que visiten de vez en cuando la iglesia. Buenos frutos significa que todo lo que usted dice, hace y piensa, tiene que ver con Jehová. Número uno, ¿qué más dijo el Señor en ese momento? Cuando usted lee a partir del verso 27, del capítulo 6, hasta el verso 36, usted va a escuchar a Jesús diciendo que hay que amar a quién. No escuché, parece que usted nunca ha leído eso en la Biblia. Que hay que amar a quién. Conversaba con alguien, le decía, mira, hay que amar a nuestros enemigos. Y me dice, pastor, mire, yo puedo amar a todo el mundo, pero al que me hizo lo malo, yo le deseo lo malo. Porque no puede ser que una persona que lo único que me ha hecho es daño, lo que reciba sea bendiciones de parte mía. Ojo por ojo, ¿y qué cosa? Y si le puedo incluir la mano, también se le incluyo. Pero no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que antes de la sanidad, usted tiene que aprender a amar a sus enemigos. ¿Quiénes son los enemigos de nosotros? Esa vecina que le hace la vida imposible. Ese vecino que se acuesta tarde o esa hija del vecino que pone el radio cuando llega de la academia a las cuatro de la tarde con ese reguetón que le retumba a uno como si fuera en el mismo oído. Esos son nuestros enemigos. Esa gente que lo único que hace es hablar mal de nosotros. Ese compañero de nosotros de trabajo que se está encargando de mostrarle al jefe suyo todo lo negativo suyo para él conseguir la posición que usted tiene. Esos son nuestros enemigos. Gente que se está encargando no de ver lo bueno en nosotros sino de ver qué cosa. Solamente lo malo. ¿Quiénes son nuestros enemigos? Aquellas personas que de frente parece que son y de espalda, ¿qué cosa? No son. Esos son nuestros enemigos. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Por eso no crea lo que Arnaldo dice. ¿Qué dice la palabra de Dios? Amad a quién. Óigame, yo amo a Menchi en el alma. La adoro, la quiero, la extraño. Cuando estuve en Medellín, en Colombia Menchi se quedó en Bogotá con la familia y cuando estuve allí en Medellín el pastor me decía ¿le hace falta a su esposa? Le digo, no pastor. Y ella se sorprendió. Y me dice, ¿y qué le hace falta? El pie de Menchi. Que ella me eche en la noche en la espalda allí. Extraño ese pie. ¿Por qué? Porque yo la amo. Pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que ella no es mi enemigo. Yo espero. Pero la Biblia dice no es amar a los que te echan el pie. Es amar a los que te dan con el pie. Ahora la cosa cambia. Por eso, si usted quiere y aquí voy a ser bien enfático esta noche porque la gente y nosotros y los que estamos aquí están frente a los medios de comunicación solamente quieren la bendición. Pero toda bendición conlleva un sacrificio. Por lo tanto, aquellas personas que se pusieron en pie frente al radio, al televisor, al celular, al computador o aquí en este lugar tengo que recordarles un detalle. Si usted se le puso en pie por sanidad física, por sanidad espiritual o por sanidad mental tiene que dar buenos frutos. Número uno. Número dos, tiene que cosa? Que amar a quién? A los enemigos. Y la tercera característica está en el capítulo 6, versículo 37 hasta el versículo 42 es que tenemos que aprender a no juzgar a los demás. Y estas tres características son esenciales para la sanidad. Si usted está durmiendo con el enemigo y quiere sanidad, tiene que aprender a amar al enemigo. Si usted quiere sanidad física, tiene que aprender a dar buenos frutos y los buenos frutos solamente se dan recostado con Jehová. Y número tres, tiene que aprender a no juzgar a los demás. Y este detalle que el Señor presenta antes de la sanidad son tres requisitos que los tres requisitos son difíciles para nosotros. A nosotros se nos hace difícil dar buenos frutos. Y todo lo del mundo, todo lo secular es tan fácil que se nos pegue a nosotros y hay una frase muy popular que dice que a la gente todo lo que se le pega es lo que? Lo malo. Se le hace difícil dar buenos frutos a la gente. Todos los frutos que da son frutos de amargura, son frutos de rencilla, son frutos de conflictos. Pero dice, ¿quiere sanidad? Tiene que dar buen fruto. ¿Quiere sanidad? Entonces tiene que aprender a amar al enemigo. ¿Quiere sanidad? Entonces tienes que dejar de juzgar a los demás. Nosotros a veces juzgamos a las personas por su apariencia. Otros los juzgamos por su nivel o su estatus económico. Otros juzgamos a los demás por su procedencia. Si viene de un caserío, si viene de un residencial, si viene de una urbanización, si viene de un lugar de altura, si viene de Mayagüez o si viene de las afueras de Mayagüez, si viene de otro país o si es alguien nuestro puertorriqueño. Y juzgamos a los demás por lo que nosotros vemos. Otros juzgamos a los demás por la forma de la familia, por la procedencia de la familia que tiene. porque dice, si el papá es borrachón, entonces se espera que el hijo, ¿qué cosa? También sea borrachón. Si el papá era un mujeriego, entonces mi hija te recomiendo que no te enamores de ese muchacho porque lo malo se pega y él a la corta o a la larga, ¿qué cosa? También será mujeriego. Y juzgamos a la gente por sus raíces. Y el Señor dice que el ser humano solamente juzga de acuerdo a qué? A lo que ve. Pero Dios juzga ¿dónde? El corazón. ¿Qué significa Dios juzgar el corazón? Juzga las intenciones. Y ahora cuando usted toma esta parte que Dios juzga por la intención, por lo que hay dentro, por lo que no se ve, entonces ahora lea conmigo San Lucas capítulo 7 verso 1 en adelante y no deje de eliminar estos tres conceptos. Amar al enemigo, no juzgar a los demás y por sus frutos los conoceréis. Dice la palabra de Dios verso 1. Después que Jesús hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum y el siervo de un centurión a quien este quería mucho estaba enfermo y ¿qué más dice? Y a punto de morir. Y ellos cuando el centurión oyó hablar de Jesús verso 3 le envió a unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole es digno de que le concedas lo que él quiere o esto. Deténgase conmigo un momento. Evalúe ahora el pedido del centurión y evalúe también la solicitud que le hacen al Señor. Y antes de esa evaluación tome en cuenta quién es el que está enfermo. El que está enfermo es un muchacho esclavo. La Biblia le pone un nombre bonito le llama siervo. Pero el siervo realmente cuando usted se va al griego y busca el sinónimo de siervo se va a dar cuenta que siervo y esclavo se utilizaba la misma palabra. Y ahora este muchacho que es siervo para algunos y qué cosa y esclavo para el otro. Estuve en uno de nuestros países en Centroamérica y allí me llamó la atención algo interesante. Había una montaña que le daba la vuelta como en forma de U al centro del casco urbano de esa capital de ese país que por amor amén y le daba la vuelta a la ciudad hacia la área metro del país a la capital esa montaña en forma de U y lo interesante es que de este lado la montaña tiene un nombre porque viven los ricos de este lado pero de este otro lado que la montaña se mira de frente viven entonces los pobres y si usted pregunta hacia qué lado vas entonces usted dice pues yo voy a las alturas que es este lado donde están los ricos usted ve una casa esporádicamente mansiones impresionantes y todo eso pero si pregunta para qué lado va y va al otro lado le llaman cerros pero es la misma es la misma montaña pero aquí están los de la high class y aquí están los de la low class pero es lo mismo usted puede decirle siervo o puede decirle esclavo que está diciendo lo mismo y dice que el siervo o el esclavo de este centurión estaba enfermo pero me gusta que solamente san lucas da este detalle porque en otras historias bíblicas como juan capítulo 11 hablando en el versículo 1 hablando de lázaro dice que lázaro estaba enfermo cuando la realidad el original dice estaba enfermo de una enfermedad que lleva a la muerte cuando uno lee eso se da cuenta que lázaro que cosa se estaba muriendo pero aquí la biblia no le permite al lector dudar le dice el hombre está enfermo pero tiene una enfermedad que cosa que lo está matando o sea el hombre se está muriendo pero el hombre es esclavo de este centurión y que bonito detalle hace este centurión porque los esclavos se podían sustituir fácilmente cuando el esclavo moría usted podía cambiarlo por otro esclavo podía comprar otro esclavo pero este esclavo que la biblia no da el nombre parece que se ganó el amor de su dueño este hombre parece que no solamente trabajaba bien su dueño se sentía bien con él y dice el texto bíblico cuando usted lee el versículo 2 que el siervo de un centurión que este centurión que hacía con el siervo dice que lo quería mucho lo estimaba no quería que se le muriera lo amaba quizás lo amaba por su trabajo pero también quizás lo amaba porque ya era como parte de la familia no sé si alguna vez a usted le ha tocado este que alguien le cuide a sus hijos le llaman nana para que cuide los nenes de nosotros y cuando esa nana los muchachos le cogen tanto cariño que a veces le dicen mamá a la nana porque le tienen un cariño especial porque ya esa nana no es alguien que colabore en casa es alguien como de la familia y uno recuerda a esa persona con amor y cariño y dice que este centurión que se estaba muriendo el siervo del centurión que se estaba muriendo le dio un mensaje a los ancianos el mensaje que le dio versículo 3 envió unos ancianos de los judíos y le rogaron rogándole que viniese y que sanase a su siervo el único que pidió fue que cosa sanidad para su siervo le dijo mira díganle que venga y que venga y sane a mi siervo pero nosotros sabrosos caribeños al fin siempre le añadimos le añadimos cosas al mensaje versículo 4 y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole es digno de que de que le concedas esto o sea le está diciendo que con solicitud que significa la palabra solicitud en este contexto con que con el le está diciendo mira con prioridad ven ven y sanale a este hombre porque este hombre se merece que le sanen a su siervo y aquí me detengo un momento merecemos nosotros sanidad señores cuando usted tiene 20 años fumando y usted cae con un cáncer en el pulmón o en la garganta o en la lengua se merece usted la sanidad no porque porque la enfermedad que estoy sufriendo yo fui que me la causé se merece usted que el señor le restablezca su matrimonio cuando el el que sembró la cizaña en el matrimonio fue usted no usted no es digno de que el señor le restablezca el matrimonio se merece usted madre que el señor le traiga a sus hijos de ese punto de droga cuando ellos decidieron estar ahí no no se lo merecen pero ahora los hombres dicen si si se lo merece porque el es digno de que le concedas esto y me causa impacto esta porción bíblica porque nosotros estamos intercediendo por gente que no se lo merece y usted dirá pastor y quien se lo merece le tengo buena noticia ninguno quiere que me haya alguien que me da permiso para decirle algo un poquito más sobre eso de merecer déjeme la mano ni usted tampoco entiendo lo que está diciendo el texto o sea nosotros ninguno nos merecemos que el dios del cielo se digne en sanarnos físicamente en sanarnos espiritualmente o en sanarnos emocionalmente no lo merecemos pero nosotros decimos si si se lo merece porque él no vive en el cerro él vive en las colinas y como él vive en las colinas si se merece eso en las alturas ahí en las alturas si se merece que lo atienda porque él vive allá arriba en la high class y nosotros los que estamos en la extrema low class entonces no lo merecemos entonces comienza el asunto a ponerse ya como una competencia yo merezco y aquel no merece y mire lo impresionante de la historia lo impresionante de la historia es que vienen y le dicen este hombre lealo conmigo versículo 4 es digno de que le concedas esto y yo siempre me quedé con eso en la mente pero porque es digno será porque vive en las colinas o en las alturas será porque vive en las urbanizaciones será porque vive el hombre ayuda porque se merece esto porque los judíos no solamente vienen con el mensaje como se lo pidieron mi siervo está enfermo si puede ven y saname al muchacho porque los judíos le añaden algo más y a quien le añaden en el mensaje no es al pastor de la iglesia es a Jesús ahora lea conmigo tome su biblia y mates usted mismo y ellos vinieron a Jesús verso 4 y le rogaron con solicitud diciéndole es digno de que le concedas esto verso 5 porque ama a nuestra nación y nos construye que cosa iglesias pregunto se da cuenta ahora porque es que el hombre es digno por dos razones porque es un hombre importante y porque es un hombre de billete ¿cuántos dignos habrán aquí entonces? ya yo sé que yo mismo me autosaco del combo me sigue ellos están diciendo con solicitud le están rogando ellos le están dando una orden así como subliminalmente al señor le están diciendo tiene que darle eso ¿por qué? porque el hombre ama a la nación y yo digo pero ven acá ¿qué es lo que esta gente se cree? que uno es bobo ¿por qué? porque si había una persona que tenía que amar a la nación era un soldado romano y si no lo amaban no podía ser soldado romano y ellos dicen no nos consta que él ama a la nación es que si no ama a la nación lo mataban el soldado romano primero era soldado romano y después era ser humano primero sus deberes como soldado y luego la familia claro que tenía que amar a la nación tenía que amar a la nación ¿por qué? porque era un centurión era un hombre romano era un hombre que tenía que vivir gastarse y morir por su nación le dice y él ama a la nación pero le dice ¿y qué más? pero también nos da diezmo y ofrenda ¿para qué? para construir iglesias ¿desde cuándo usted puede comprar la salvación? ¿desde cuándo usted puede comprar la sanidad? permítame decirle querido que si en algún momento le ha pasado por la mente creer ay pastor ore por mí para que yo me sane que si me sano le aseguro que pídame lo que usted quiera y póngale usted el precio a este cheque quédese con el cheque porque la sanidad de Dios no se compra hermanos por eso usted me va a ver a mí si usted me quiere ver rendido y con todos los espíritus en el gozo yo estoy en contra pública y lo digo nuevamente por televisión y lo digo nuevamente por internet y lo digo nuevamente por la radio yo estoy en contra de gente que está negociando con el evangelio porque con el evangelio no se negocia hermanos y lo diré y me pondré en contra de quien sea de lo que sea y cuando sea con el evangelio no se negocia por eso me molesta ver ahora a estos líderes diciendo tienes que concederle lo que quiere porque él es un hombre importante ama a la nación y también nos da dinero para los proyectos que nosotros tenemos ¿desde cuándo queridos? entonces estamos haciendo excepción de personas entonces nosotros estamos diciendo no los que merecen tener cargos importantes en la iglesia los que merecen nuestra consideración los que merecen tener asientos VIP en la iglesia son aquellos que aman la nación y que dan dinero en la iglesia ¿desde cuándo queridos? nosotros vendemos asientos en la iglesia no al frente solamente se sientan los que dan más de 300 para arriba ¿desde cuándo? y si usted está yendo a una iglesia que le están vendiendo el asiento en ese mismo momento de media vuelta y váyase ¿sabe por qué? porque la salvación ni la exposición en la iglesia ni se compran ni se venden queridos en ese mismo momento y se lo digo de todo corazón si algún día al pastor Cruz se le ocurre que para terminar los proyectos en la primera iglesia se aprendiste en Mayagüez le vamos a dar asiento VIP agárrese de media vuelta y pide traslado o pida que le cambien el muñeco también ¿por qué? porque la salvación ni se compra ni qué cosa dígale al que está a su lado no te vendas ni dejes que te compre dígaselo y dígale al que le queda al otro lado ni compre asiento tampoco dígaselo dígaselo ¿por qué? porque lo importante no es que usted ame la nación lo importante no es lo que usted tiene económicamente o lo que pueda dar lo importante aquí es que Jehová sea el rey de su corazón y si Jehová es el rey de su corazón usted puede estar en el grupo de los míos de los arrancados usted puede vivir en un caserío usted puede estar enfermo usted puede estar pasando trabajo Jehová será nuestra victoria y nuestra sanidad así que hermanos Jehová comienza sanando a los arrancados primero y a los que tienen que esperen entiende lo que le quiero decir no hermanos por favor en el nombre del Señor deje de estar viendo anuncios que mire que si usted está enfermo que compre esta botellita del Jordán que esto le va a sanar a usted de lo que usted tenga no lo compre porque el evangelio no se compra ni la sanidad tampoco no hermanos no lo compre no se deje engañar vaya donde Jehová que Jehová sana gratuitamente hermanos no lo compre y vuelvo y lo enfatizo no le haga caso a los anuncios terrenales que son anuncios que el enemigo está enviando Jehová no vende su sanidad hermanos el que quiere sanidad no tiene que ser importante no tiene que amar la nación no tiene que ser de un partido político el que quiere sanidad la encuentra en el nombre de Jesús ah pero él es digno porque él ama la nación que más nos da dinero para los proyectos y nos construye iglesias pero cuando yo leo eso yo veo que Jesús no reacciona como yo porque cuando yo veo eso lo que digo es pero señor no vayas porque porque te quieren comprar pero que dice el versículo 6 lo primero que dice la primera frase antes del punto y seguido que dice pero ven acá no estoy hablando en contra de eso y ahora tú te vas a apoyar lo malo no estoy hablando en contra de esa cosa y ahora te vas a ir con ellos porque te vas con ellos por una razón porque ese no fue el mensaje que dio el centurión el mensaje del centurión cual fue ven y que cosa y saname a mi siervo no hay un cheque de por medio ahí él no dice tienes que venir porque yo soy importante lo dijo el centurión no quien fue que lo dijo déjeme usar una palabra muy dominicana no sé como será aquí como es de aquí no pero esa no me gusta voy a usar la de allá tumba polvo esa de aquí ay alabado gente tumba polvo que lo que quieren es solamente estar pasando pañitos es fulano que va para allá hay que preparar un sitio especial una cosa quien dijo aquí el sitio especial para todo aquel que necesite sanidad es Jesucristo y los que están más enfermos mañana siéntese al frente para que el señor comience a mostrarle que no es un asunto de intereses personales es un asunto de redención celestial pero porque el señor va con ellos porque el centurión no puso dinero ni estaba dando dinero en la iglesia para que vengan ahora y le dieran un trato especial por eso yo doy gloria a Dios porque conozco mucha gente y algunos son miembros de nuestra iglesia que son gente que Dios ha bendecido económicamente pero usted no nota en ellos un interés de que hay que tenerme aquí y hay que hacer las cosas como yo diga porque yo tengo dinero no aquí no se hace como usted diga aquí se hace como Jehová quiere y esa gente aporta nuestra iglesia con un amor tan grande y aporta mucho pero usted nota también lo mismo en lo que aporta un poco porque aportan amando a Dios y a su obra y quieren que este centro de salvación llamado la primera iglesia pentista en Mayagüez siga siendo el centro de sanidad de Jesucristo usted no nota un interés personal usted no nota yo solamente aporto si me ponen a mí como líder de la iglesia usted no nota eso por eso el Señor se fue con ellos porque el Señor no notó eso en el centurión notó eso en los tumbapolvos el centurión y entonces dice el texto que el Señor se fue con ellos pero mire ahora como comienza el dilema el centurión dice díganle a él que venga y sane a mi siervo y estos dicen tienes que ir tienes que ir porque el hombre es importante y también porque nos da dinero para los proyectos ahora mire lo que pasa con el texto versículo 6 y Jesús se fue con ellos pero cuando ya no estaban lejos de la casa el centurión envió a él ahora a unos amigos diciéndole Señor no te molestes en venir porque ahora que problema ahora el ser humano nos hace dignos y después nosotros mismos nos damos cuenta que no somos dignos nada mire lo que yo descubrí y quizás usted lo ha experimentado cuando usted más lejos está de la cruz del calvario más digno se siente y cuando usted más cerca está de la cruz del calvario más indigno se siente porque porque cuando usted se compara al sacrificio de Jesús y al que nosotros estamos haciendo nos damos cuenta que nosotros somos indignos que no estamos haciendo ningún sacrificio pero cuando comenzamos a sentirnos dignos cuando es cuando nos alejamos de la cruz y comenzamos a confiar en nuestras propias fuerzas y comenzamos a confiar en lo que nosotros creemos que es lo correcto pero ahora este hombre Jesús va camino a su casa y cuando Jesús va camino a su casa le dice miren vayan y díganle al señor que no venga porque porque si él viene yo no quiero que él entre a casa porque no me siento digno ahora deténgase conmigo un momento porque el hombre no se siente digno ya vimos la parte humana ya vimos los tumbapolvos del hombre que los hace sentir digno porque ama la nación y porque tiene dinero ahora porque el hombre no se siente digno porque él reconoce que aunque él ama la nación ama la nación pero no ama a Dios se da cuenta que aunque tiene dinero puede comprar muchas cosas con dinero pero no puede comprar la sanidad de Dios y ahora él se siente indigno porque sabe que no se merece que el rey de reyes y señor de señores entra a su casa sus manos estaban manchadas con sangre su mente estaba lo único que se palpaba en su mente era suicidio era asesinatos era crueldad era maltrato al ser humano no me siento digno de que vengas a mi casa dice pero mire este hombre en su lamento en su queja en su desesperación él reconoce que no es digno pero aún reconociendo que no es digno tiene un problema ¿cuál es el problema? que se le está muriendo el siervo ahora él tiene que decidir entre reconocer mi indignidad y venir y humillarme ante el Dios de la salvación para buscar su sanidad y ahora usted tiene que poner las cosas entre la espada y la pared ahora el señor le dice tú puedes amar mucho la nación pero no hay sanidad tú puedes tener mucho dinero pero no hay sanidad ¿qué tengo que hacer entonces? seguirle creyendo los tumbapolvos de este mundo de que yo soy digno o reconocer que yo soy ante Dios indigno y el hombre se fue por el plan B y dijo no le voy a hacer caso a los hombres porque yo si quiero la verdadera dignidad y la verdadera dignidad se consigue amando al enemigo por sus frutos los conoceréis y no juzgando a los demás no me siento digno dice el hombre no siento digno de que entres a mi casa y en el verso 7 le dice por lo que aún me tuve por digno de venir a ti el hombre dice mira me siento tan indigno que no quiero ni verte la cara mire donde está este hombre ahora usted se da cuenta que toda la dignidad humana no es nada que todos los aplausos humanos no es nada recuerdo cuando estaba en Colombia la semana pasada los muchachos me preguntaban pastor que se siente hablarle a tanta gente en eventos evangelísticos yo quiero también que Dios me dé la oportunidad de hablarle a miles de personas en los eventos evangelísticos verdad que se siente bien y tuve que decirle la realidad le dije mis hijos mientras más gente usted le habla más dolor usted encuentra usted le puede hablar a 100 personas y encontrará 100 corazones heridos pero cuando le habla a 10 mil personas que cosa encontrará 10 mil corazones heridos yo lloraba todos los días en Colombia hablando con personas que derramaban su corazón en privado con lágrimas queridos todos los días porque yo veía a esas señoritas que venían a hablar conmigo como si hubiese sido Laurita la que hubiese venido a hablar conmigo como una hija yo veía a esos jóvenes que venían a hablar conmigo como si hubiese sido un hijo mío con dolores en el corazón con maltratos con heridas profundas entonces donde está el éxito de esto donde está la fama de hablarle a mucha gente cuando uno lo que ve es el dolor al por mayor queridos y él dice me siento tan indigno que ni siquiera me atrevo a verte a los ojos no quiero verte no me atrevo a verte porque hay dolor en mi corazón estoy manchando mi rostro denota venganza mi rostro denota ira mi rostro denota pecado queridos y entonces le dice me siento tan indigno que no quiero ni siquiera que vengas a mi casa no me siento digno de eso ni siquiera quiero verte la cara pero él dice lo siguiente pero en el versículo 7 él dice la frase que todos los que son indignos que están aquí que por cierto son todos mire lo que él dice en el verso 7 por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti y aquí viene mi palabra favorita ¿cuál es? pero ¿qué dice él? di la palabra ¿y qué cosa? y mi siervo sanará oígame en toda esa indignidad del hombre en toda esa mano manchada de sangre del hombre en toda esa crueldad que caracterizaba el soldado romano él una cosa tenía clara se acercó a la cruz y se dio cuenta que en la cruz había bendición se acercó a la cruz y la cruz le hizo reconocer su indignidad pero le mostró que la palabra de Dios todavía trae sanidad al ser humano di tu palabra dice y mi siervo sanará y me llama la atención el libro de Santiago nosotros tanto los ancianos de la iglesia hemos compartido con personas que según el libro de Santiago dice si alguien está enfermo vayan y que cosa oren por ellos unjanlos con aceite para sanidad y aclaro a veces hay denominaciones religiosas incluyendo también la nuestra que cuando alguien se está muriendo van de que ungirlo el ungimiento no es para para prepararlo para la muerte el ungimiento es para que para sanidad queridos y dice si alguien está enfermo vayan oren por ellos y unjanlos con aceite ahora yo le pregunto donde está ese procedimiento aquí el hombre le dice el centurión le dice al señor di la palabra y mi siervo que cosa tiene poder todavía la palabra de Dios marca la diferencia todavía la palabra de Dios trae sanidad la palabra de Dios permítame decirle esta noche que si usted hoy le crea la palabra de Dios hoy usted será sano física mental y espiritualmente di tu palabra dice a mi no me interesa que vengas no quiero que vengas no quiero verte porque no me siento digno pero abre la boca y di que mi siervo sanará y yo sé que mi siervo sanará en el nombre de Jesús y mire lo que Jesús dice yo también soy un hombre puesto bajo autoridad le dice el hombre a Jesús y tengo soldados bajo mis órdenes y le digo a este ve y él va y al otro le digo ven y viene y a mi siervo que está enfermo que está muriendo le digo haz esto y él lo hace y al oír esto Jesús que hizo se maravilló de él y yo me preocupé desde cuando Jesús se maravilla de un drogadicto desde cuando Jesús se maravilla de un borrachón desde cuando Jesús se maravilla de un centurión con sus manos manchadas en sangre porque es lo que dice el texto que Jesús se maravilló de él pero por qué se maravilló de él dice el versículo 9 volviéndose le dijo a la gente que lo seguía y aclaro la gente que lo seguían eran adventistas pentecostales católicos testigos de Jehová mormones luteranos bautistas de la iglesia de Dios de la catacumba del pabellón eran gente cristiana todos la gente que lo seguía eran cristianos no borre eso porque ahorita los retomamos otra vez aunque le duela eran cristianos y mire lo que el señor dice volviéndose le dijo a la gente que le seguía o sea todos los cristianos os digo que ni aún donde cámbiale el nombre de Israel por la iglesia y ahora lea otra vez os digo que ni aún donde he hallado tanta fe oiga que es lo que está diciendo el texto bíblico usted se está dando cuenta el texto está diciendo que mientras nosotros seguimos tumbando polvo el señor todavía está tocando gente que está lejos de Dios y lejos de la iglesia y le está haciendo reconocer que la dignidad no la da el conocimiento humano la dignidad solamente la da Jesucristo hermanos y le dice ni aún entre los evangelistas de la uno que son cuánto y cómo se llama que ni aún el evangelista de la uno tiene tiene tanta fe como ese centurión romano y yo me molesté como que decimos aquí me enfoconé porque me molesté me molesté porque él no tiene que estarme tirando a mí al suelo para levantar al centurión porque yo sí sé quién es ese centurión el centurión también lo sabía por eso no quiso que el señor entrara a su casa ni aún en Israel he hallado tanta fe por eso querido amigo que estás frente al televisor posiblemente seas el centurión de tu casa posiblemente tú seas el centurión de tu trabajo posiblemente la gente sabe que tú eres la persona que está hiriendo a tu familia posiblemente tú que nos ves a través del internet de diversos países y que estás con nosotros esta noche reconoces que eres el centurión de allá de tu barrio que eres el centurión de tu iglesia que tus manos están manchadas de sangre porque has traído destrucción a través de palabras hirientes has traído destrucción a hermanos a través de actitudes pero esta noche Dios te dice me voy a maravillar de ti si hoy reconoces que no eres digno pero que Jehová te hace digno pregunto ¿cuántos indignos hay aquí? déjeme ver su mano ¿te atreves a levantar las dos manos? ¿por qué queridos? porque esta noche estamos reconociendo que necesitamos la sanidad necesitamos la sanidad espiritual necesitamos la sanidad física necesitamos la sanidad mental pero tenemos que reconocer que no somos dignos pero la palabra de Dios y la sangre de Jesucristo nos hace dignos ante el Padre celestial por eso el Señor esta noche se está maravillando de nosotros Dios se está maravillando de nosotros porque su sangre esta noche nos está devolviendo la dignidad a nosotros porque su palabra esta noche nos está haciendo dignos ante el reino de los cielos porque nuestro reconocimiento humano nos presenta como culpables pero la sangre de Cristo Jesús nos presenta como inocentes por eso la palabra de Dios vive ya en tu mente esta noche por eso la palabra de Dios está marcando la diferencia en ti esta noche por eso la palabra de Dios familia Vázquez por eso la palabra de Dios Iliana Martínez por eso la palabra de Dios José y Francisco que están desde Colombia están marcando la diferencia en tu vida esta noche porque cuando tú eres indigno entonces Jehová viene a tu vida y te presenta digno mira lo que dice el texto finalmente verso 9 al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose le dijo a la gente que le seguía os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe verso 10 y al regresar a casa los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo sabe que dice el libro de San Marcos de esta misma historia dice que cuando el centurión llegó hizo una pregunta cuál fue la pregunta a qué hora fue el asunto mire 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 cómo se comporta el indigno a qué hora fue yo quiero saber si fue Jesús o fue el Tylenol que compré en la farmacia que lo sanó yo quiero saber quién fue se da cuenta cómo cómo todavía sigue la mente del ser humano cuando se acostumbra a creer a creer que los recursos humanos son los que hacen la diferencia a qué hora fue le dijeron fue a tal hora y él dijo a esa misma hora fue que habló Jehová por eso querido hermano esta noche tengo la alegría y la satisfacción de decirte que a esta misma hora va a llegar la sanidad a tu corazón en el nombre de Jesús que a esta misma hora Jehová va a marcar la diferencia en tu vida aquí y ahora quizás no lo ves al Señor quizás ni querías que él viniera hasta aquí quizás ni te atrevías a decirle Señor mira es que no me atrevo me da vergüenza que la gente sepa me da vergüenza que la gente que me lanza aplausos y palabras de ánimo se dé cuenta quién soy realmente no, no no vengas a casa no quiero que veas el revolú que tengo aquí en casa pero di tu palabra y si dices tu palabra aquí y ahora vendrá la sanidad oígame queridos esto no es un asunto de emoción hermanos esto no es un asunto que el pastor ahora va a levantar su mano y va a venir sanidad en el nombre de Jesús no es con la mano del pastor es con la palabra de Jehová usted quiere sanidad está dispuesto a amar a sus enemigos usted quiere sanidad está dispuesto a ya no juzgar más a los demás usted quiere sanidad está dispuesto ahora a que sus frutos sean los frutos de Jehová entonces esta noche alabe a Dios la sanidad llegará por sus frutos los conoceréis yo recuerdo ese miércoles 5 de enero de 1994 yamérica 3 y media de la mañana 335 de la mañana faltaban dos días para ir interno a la universidad apentista dominicana para prepararme para ser pastor de la iglesia apentista en el séptimo día y yo estaba emocionado porque en mi país ser pastor es ser digno en mi país república dominicana cuando un pastor va a visitar a un hermano de la iglesia usted nota que el hermano de la iglesia hasta limpió la casa para recibir al pastor de la iglesia y ser pastor en mi país es ser que cosa digno y yo quería ser digno para Dios pero tenía un problema era asmático desde los 10 años en adelante todas las semanas yo estaba en el hospital todas las semanas no recuerdo una semana que no estuviese en el hospital todo el mundo iba a la playa menos yo la gente salía en verano en tichera a la calle y yo tenía que andar con abrigos porque inmediatamente me entraba un poco de aire al pecho en el hospital siempre me recortaba pelo corto hasta ahora porque tenía que andar con gorras para que no me diese el sereno nunca voy a olvidar esa etapa si usted me pregunta si volviera a nacer sí pero si el señor vio vuela de los días hasta los 15 no quiero pasar por eso otra vez medicamentos van medicamentos venía la vecina de mami le decía que tenía que tomar sábila con miel y allá venía sábila con miel otra decía que tenía que tomar cebolla con ajo allá venía cebolla con ajo y yo era el laboratorio de prueba del barrio todo lo que a la vecina se le ocurría allá venía mami me lo ajustaba todo el tiempo y todo el tiempo ahí estaba yo con el bendito problema del asma y entonces dice el cielo Arnaldo vas a ser pastor de la iglesia pentista no no voy a ser pastor así declarado derechito molesto y por qué no voy a ser pastor porque no voy a ser pastor los pastores no se enferman molesto cansado si usted me pregunta cuál es mi plato favorito la sopa que es lo único que me daban en el hospital cansado molesto el 7 viernes 7 tenía que entrar a la universidad mami me había comprado porque le pide muchísimas cosas a uno para llevar para el internado que tenía que comprar esto que tenía que comprar lo otro que aquí que allí que allá y mami preparando todo y yo matándome con el cielo no voy y usted dirá ay el pastor nuestro de la iglesia ay ese hombre siempre ha estado con Jehová no iba para allá y se estoy diciendo serio y me he chistado de testigo no iba para la universidad me cansé de estar enfermo me cansé de los medicamentos y que me tuvieran ajustando cosas todos los días me cansé queridos y entonces vino la pregunta del cielo ¿qué quieres que haga para que vaya a estudiar para ser pastor? y los cielos abiertos ¿qué usted cree que yo pedí? comida ¿qué usted cree que yo pedí? que el señor me ayudara a pagar el semestre no ¿tú quieres que yo sea pastor? sáname y en Santo Domingo usan una frase como de la llamaría como de confrontación como para como metiendo cizaña que por ejemplo alguien va a pelear y uno le dice a que no va y pelea como un reto entonces le digo al señor a que no me sana sáname sáname te animo a que me sanes y te prometo aquí a las 3.35 de la mañana que si me sanas mi último respirar será decir Jesús es la victoria tiene que sanarme ¿sabe qué es lo que Jehová más disfruta? los retos señor tengo cáncer a que no me sana señor se me está destruyendo el matrimonio a que no lo unes señor mi esposo me está maltratando a que no lo cambias y el señor se llena de alegría y dice estos centuriones benditas estos centuriones pentecostales y católicos Dios ama los retos y doy fe y testimonio el miércoles 5 de enero de 1994 a las 3.36 en la mañana Jehová dio su palabra y me sanó la iglesia es testigo yo me he mojado aquí con los muchachos en el camporí y no me han sacado de emergencia no me han visto con gorra nunca más ni me ven con abrigos ¿sabe por qué? porque cuando Jehová da su palabra su palabra trae sanidad ¿usted quiere sanidad de esta noche? ame a su enemigo no juzgue a los demás y por sus frutos los conoceréis ¿sabe qué le prometí a Dios? le dije señor nunca jamás me voy a separar de ti van a venir dificultades van a venir problemas van a venir pruebas van a venir enfermedades pero te prometo hoy 5 de enero de 1994 194 a las 3.36 en la mañana que nunca más me separaré de ti Wilman va a cantar y mientras Wilman canta esta noche yo quiero que usted se una con nosotros en este cántico y que usted esta noche amigo que está en el televisor y en los medios de comunicación le diga al señor con nosotros señor te prometo nunca jamás separarme de ti mientras Wilman canta dígale al señor esta noche padre van a venir enfermedades van a venir dificultades van a venir problemas económicos pero esta noche Dios eterno te digo jamás podrá nadie separarnos y mientras Wilman canta te invito encarecidamente y en el nombre del señor que te levantes de allí de donde estás y vengas conmigo a este lugar y le digas al señor yo quiero sanidad mental yo quiero sanidad emocional yo quiero sanidad espiritual yo quiero sanidad física yo quiero sanidad familiar y matrimonial sáname señor esta noche y te prometo que nunca jamás nada ni nadie nos separará mientras Wilman canta amigo levántate donde estás ven a este lugar y dile al señor yo quiero hoy la sanidad de Jehová el espíritu de dios se manifieste hoy en este lugar así sea amén y amén 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 Jamás podrá alguien separarnos De Cristo nuestro Redentor Ni cosa alguna arrebatar El gozo de su tierno amor Ni luchas, pruebas o dolores Ni amenazas o aflicción Ni aún este mundo y sus honores Su pompa, gloria y tentación Con furia loca lo azotaron Y así humillaron al Señor Y sin piedad atravesaron Las manos del Salvador A esos pies que caminaron Para sanar y bendecir Horribles clavos traspasaron La suerte humana al compartir Mi amor Que por mi vil pecado El Salvador El Salvador así sufrió Que por mis culpas fue azotado Y burlas crueles Y burlas crueles recibió La propia vida La propia vida Te entregó La propia vida La propia vida Y le dice Señor Levanta tu mano Levanta tu mano Di tu palabra Y trae la libertad Y la sanidad Y la sanidad a nuestras vidas Y la sanidad a nuestras vidas Que podamos regresar a casa alegre Sabiendo que la sangre De Jesucristo Nos ha devuelto Nos ha devuelto a nosotros La gloria de Dios No queremos más ver La dignidad del mundo No nos interesa Porque el mundo Hace dignos al ser humano Nos interesa esta noche Ser dignos para Dios Y dice cada corazón Allí frente al televisor Cada corazón Frente al computador Al lado de su radio Y permite el Señor Esta noche Que la gloria de Jehová Así como hizo Con aquel sielbo A distancia Pueda ir A esa distancia Donde llegan las ondas De la radio Donde llega Mayagüez 1.org Donde llega La señal de televisión Y llévales Tu sanidad Jesús Que así sea Y que hoy Podamos ser Realmente sanos En el nombre Del Padre Por la palabra Del Hijo Y por el milagro De tu Espíritu Santo Amén Señor Amén Bendíceme Que tuyo soy Bendíceme Lléname De todo tu amor Señor Toca de nuevo Mi corazón Para que vuelva Su primer amor De todo tu amor Amén 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 Amén